Ha sido una reunión particularmente importante por dos puntos que han quedado marcados en el comunicado final. Uno de ellos respecto al tema Malvinas, un rechazo explícito del UNASUR a cualquier cuestión que tenga que ver con la autodeterminación o con el referéndum específicamente que se planea llevar adelante Malvinas. Es un rechazo a dicho referéndum y a su eventual resultado de todos los países de UNASUR, repito. Esto es muy importante porque reafirma la posición que viene llevando Argentina, pero además reafirma una posición de las Naciones Unidas del año 85. Así que creo que es un éxito político para la Presidenta, pero sobre todo para el pueblo argentino que es una cuestión tan importante para todos nosotros. La otra tiene que ver con el famoso tema de los fondos buitre. Nosotros venimos llevando adelante un intento de clarificación a escala global. Lo lleva adelante la Presidenta, inclusive en foros como en el G20, de qué significan los fondos buitre para la economía internacional. Que los fondos buitre son factores de desestabilización, son factores también de ruina para los países centrales porque no pagan impuestos en ningún lado, pero sobre todo están intentando no permitir que los países y sus acreedores puedan llegar a acuerdos voluntarios, como es el caso de la Argentina en el cual más del 93% de los acreedores aceptó voluntariamente la propuesta soberana de la República Argentina. En tal sentido también hay una mención explícita en el documento final a la necesidad de limitar el accionar de estos fondos buitre. Y del punto de vista también de la Argentina me parece importante que hemos traído un mensaje de la Presidenta respecto a otro tema muy importante para las finanzas internacionales que tiene que ver con la nueva arquitectura financiera internacional. Es mucho lo que se viene diciendo año a año y la crisis continúa. Nuestra Presidenta en el G20 de Londres en el año 2008 ya lo marcó con toda la claridad la necesidad de una nueva arquitectura financiera internacional. Por eso es que trajimos una propuesta concreta aquí a la reunión de Luna Sur que tiene que ver básicamente con cuatro ejes. El primero, la necesidad de tener mecanismos o principios generales para las reestructuraciones de deudas soberanas. El segundo tiene que ver con la resignificación del CIADI y la necesidad de buscar mecanismos alternativos, dado que este es un mecanismo que realmente no da respuestas equitativas, sino que siempre tiene un concepto a favor de las empresas transnacionales y esto no es justicia, sino que son procesos muy sesgados. El tercero tiene que ver con la necesidad de rever los TBI, los tratados bilaterales internacionales y sobre todo los mecanismos de ultraactividad de los mismos. Y tal vez el más central, porque tiene que ver con todos los otros, es la necesidad urgente de rever el rol de las calificadoras de riesgo en términos del sistema financiero internacional. Estos cuatro ejes son propuestos por la Argentina para una reunión extraordinaria en el mes de febrero que se va a hacer en el marco de Luna Sur para dar respuestas concretas. Y las calificadoras de riesgo han sido fuente y mecanismo de transmisión de la crisis internacional. Fuente, porque han asignado más los recursos, han fracasado. No entendemos cómo puede tratar de seguir dándose un rol importante a instituciones que han fracasado rotundamente y que son causa de la crisis financiera internacional, como quedó demostrado en las subprime, en las hipotecas subprime de Estados Unidos, o en la crisis financiera y económica de Europa, donde el sistema bancario y financiero está realmente en medio de un tembladeral, producto de las inversiones orientadas por dichas calificadoras de riesgo. Pero además al cambiar la nota de los deudores, países o empresas, de las propias inversiones que ellos habían recomendado, realmente están jugando el rol de juez y parte y son, digamos, el eje central de los problemas. Por eso hay que buscar mecanismos para sustituirlas, para eliminarlas eventualmente. Gracias. 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 Gracias.